Los originales, la carta de Lachero Previamente en los originales Ahora la gente como yo está siendo asesinada por personas como tú Casualmente a la llegada de tu conocido Es el primero al que convertiste, el primero de tu linaje Dices que estás en conflicto con los de mi linaje Y asumiré que el conde Tristando Martel recurre a viejos trucos Esto no es una riña, Elaya, estamos al borde de una guerra Tristán sabe que si mata a Klaus eliminará a todos sus enemigos Si esta profecía se cumple, serán acabados Uno por un amigo, uno por un enemigo y otro por un familiar La señorita Aurora Ella es exquisita Estaré en Nueva Orleans pronto No empieces la fiesta sin mí Mil dos después de Cristo Jamás quise que me conocieras Jamás quise dejarte entrar Entonces no debí haberte besado No la primera vez Ciertamente no la segunda Pero hay una luz en ti tan brillante Que me hace sentir como el hombre que quisiera ser Y olvidar lo que soy Soy esclavo de ciertos apetitos Y condené a otro a mi destino Has visto lo que hacemos Cazamos Comemos Matamos Pero no puedo responder que soy Mi familia es la primera No hay nombre para esto Pero tengo deseos Profundos Y puedo amar Como yo te amo Fue la carta más hermosa que he recibido Y yo lo amaba Con todo mi corazón Pero eventualmente nuestro amor y la carta se hicieron polvo Entrega esto por favor Con mi Petición Exacta Mi primer iniciado quiere matarte Y el tuyo quiere matarme Me arrepiento de haber convertido vampiros en primer lugar La división del trabajo es clara Ellos dos Nosotros Las rosas son rojas La banda es azul Vengan por mí o por ustedes Yo iré Recuerdo que era mejor poeta No, yo no diría que esto no es poético Quiere que la encontremos Andando Qué ansioso, Niklaus La última vez que dijiste su nombre fue hace mil años Cuando dijiste que jamás lo dijera en tu presencia ¿Y quieres que espere a que deje sus lindas tarjetas por todo mi hogar? Hay algo que debes saber Cuando madre tomó el control de mi mente al soltar esas monstruosidades que viven tras la puerta roja Algo vi Aurora estaba ahí Si tú vas a confesar un secreto de mil años que nos dividirá tras nuestra sincera reconciliación Te absuelvo, hermano No hay nada que hayas hecho que podría ser peor de lo que ella me hizo a mí Tienes que escucharme, Niklaus Lo que sea puede esperar Tenemos muchos y urgentes problemas y los voy a solucionar Si te haces sentir mejor, mataremos a Aurora juntos Y ninguno de los dos será víctima de sus manipulaciones de nuevo Aceresarte Aceresarte Gracias.